Amable público asistente, bienvenido al Museo de la Música Popular Julio Jaramillo. Por favor, como todo evento que nosotros organizamos y que estamos aquí todos presentes, le rogamos apagar por favor los celulares. Le doy paso por favor a la directora fundadora del Museo de la Música Popular, la licenciada Jenny Estrada Ruiz. Esto es una ocasión excepcional, empezando por el horario. Nosotros somos diurnos, trabajamos hasta las 5 de la tarde, pero casos realmente especiales. Extendemos nuestro horario para dar paso a acontecimientos que son fuera de lo común, casos como el día de excepción. En esta ocasión, Carlitos Loaiza, le llamo Carlitos porque los músicos, profesionales y los que no lo somos, formamos una hermandad. Y dentro de esa hermandad no tenemos edad, no tenemos diferencias de ninguna clase, simplemente nos hermanamos en la música. Desde hace algún tiempo, en esas noches de bohemia, en las que se comparte el canto, la guitarra, el piano, Carlitos Loaiza es venido. Me honro con su amistad, de ser humano y de buen músico. Y he seguido su carrera, musicalmente y profesionalmente. He seguido su trayectoria de ser humano también. Y en todas las dimensiones en las que él hace algo, lo hace con responsabilidad y lo hace con calidad. Y con calidez, para tocar la música, con calidez también para dispensar la amistad. La trayectoria de él empieza a muy temprano. Y creo que es algo genético también, porque la música tiene muchos factores genéticos. Y es su padre quien lo inicia en el conocimiento de la guitarra y del requinto, cuando apenas tiene 12 años. Empiezan a tocar juntos, padre e hijo. Y hemos compartido escenarios juntos, ¿sí? Padre, hijo y amiga. Y amigos también, ¿no? En algunas tertulias, en algunas ocasiones. Y me he dado cuenta de que esa unión, esa forma de proceder en la vida de Carlos, también es parte de una herencia que celebro y aplaudo. En esta noche, el recital que vamos a disfrutar, marca una etapa en la vida de Carlos Baiza. Su graduación no es la primera vez que se gradúa. En el conservatorio de Antonio Noma, él obtuvo ya una distinción como uno de los mejores alumnos del maestro Rubén Cobayar. Y es precisamente esa formación del conservatorio, hoy extinto, lastimosamente. No sé por qué razón ya no tenemos conservatorio nacional en Guayaquil, sino una simple escuela o colegio secundario de música, donde se formarán bachilleres en música, pero no músicos de la categoría de Carlos Baiza y de otros que han pasado por esas aulas. Ojalá se rectifique esa medida, porque a lo mejor fue algo de buena intención, pero equivocado. El conservatorio Antonio Neumann, fundado en el año 1928, ha dado grandes glories al país. Y no puede ser posible que, siendo el único conservatorio nacional en el litoral, se nos deje huérfanos de ese espacio que nos pertenece y al que hemos excedido muchos de nosotros. Ese es un pequeño paréntesis. Para decir de dónde viene la formación de Carlos Baiza, no es un improvisado, no llega a una universidad sin conocimientos, llega él siendo uno de los más distinguidos exalumnos del conservatorio Antonio Neumann y uno de los premiados alumnos de la cátedra de Jujel Kouayashi, quien introdujo al Ecuador, al Guayaquil más propiamente, la cátedra de guitarra clásica. Entonces, lo que esta noche vamos a disfrutar es el conjunto de músicos de cámara que lo acompañan a él en este acontecimiento. Nosotros nos sentimos privilegiados porque él escogió este lugar. Este lugar que es como un santuario de la música y un santuario de los músicos. Aquí respetamos profundamente al músico popular, respetamos profundamente al músico académico, ambos hermanos en el camino de la música. La música es una sola. Si no atendemos a lo que en nuestra raíz significa, a nuestra identidad, nosotros no estamos equivocados, pero respetamos lo que significa. La música clásica la apreciamos en toda su valía y por eso esta noche este pequeño escenario se viste de gana para recibir a Carlos Loaiza y a los amigos de la música. Gracias por estar presentes. Muy buenas noches, querido público. Es un verdadero honor para mí estar en esta noche, en este lugar que está lleno de tanta historia, de esta escuela lequileña. Más que todo, acompañar con la Orquesta de Nahuartes a un querido amigo, representante de esta escuela vitalística de Berguín, como es Carlos Loaiza, con el cual el día de hoy vamos a comenzar el concierto con una obra que brindante fue escrita para la U, pero actualmente se la toca en guitarra, como es el concierto de Re Mayor Revival. Bueno, Carlos, por favor. Gracias. 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 Gracias.